PL RECORDS Desde que yo te vi, me enamore de ti Siempre que estaba en el barrio tu pasabas por ahí Me gusta tu carita y tus fotos de perfil Me encanta como me miras, yo se que eres para mi Desde que yo te vi, me enamore de ti Siempre que estaba en el barrio tu pasabas por ahí Me gusta tu carita y tus fotos de perfil Me encanta como me miras, yo se que eres para mi Yo la miraba a diario, ya me sabia el horario Yo estaba con mis perros quemando en el vecindario Y cuando ella pasaba, en corto se notaba Que tiene una sonrisa y mirada que enamoraba Quiero decirte que me vuelves loco, yo se que me amas Mírame en los ojos, quiero confesarte todo lo que siento Solo con tenerte me siento contento, no puedo olvidar cuando te conocí Te invité a salir, me dijiste que sí Después de poncharme la web en un cig, nos vamos por ahí para soportar las cigs Me gustan los malandros que han detumbado y fumado Solo en ti estoy pensando cuando estoy en otros lados Me pones más loco que cuando ando drogado Nunca me imaginé que de ti estaría enamorado Desde que yo te vi, me enamore de ti Siempre que estaba en el barrio tu pasabas por ahí Me gusta tu carita y tus fotos de perfil Me encanta como me miras, yo se que eres para mi Desde que yo te vi, me enamore de ti Siempre que estaba en el barrio tu pasabas por ahí Me gusta tu carita y tus fotos de perfil Me encanta como me miras, yo se que eres para mi Yo se que tu eres para mi Porque tu estas bien mami No dejaría de verte aunque fueras maniquí Yo sigo aquí solo por ti Esperando a que me digas solamente que sí La neta me encanta, nunca me hace falta Yo siempre te pienso y nunca me cansa Te miras hermosa cuando te retratas Poder conquistarte es lo que se trata Si no me quieres pues se desbarata Tendré que robarte aunque no soy rata Quiero conquistarte que sea de agrapa Pero no me atrevo porque estas bien guapa Desde que yo te vi, me enamore de ti Siempre que estaba en el barrio tu pasabas por ahí Me gusta tu carita y tus fotos de perfil Me encanta como me miras, yo se que eres para mi Desde que yo te vi, me enamore de ti Siempre que estaba en el barrio tu pasabas por ahí Me gusta tu carita y tus fotos de perfil Me encanta como me miras, yo se que eres para mi Yo se que eres para mi